¡Para bailar la bamba! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, maldita una poca de gracia, pati papi y arriba y arriba y arriba y arriba por ti seré por ti seré, por ti seré yo no soy marinero no, 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 no yo no soy marinero, soy capitán soy capitán, soy capitán ¡Ale, chum, chum! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba! Para bailar la bamba, para bailar la bamba para bailar la bamba, para bailar la bamba para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, maldita Gracias para ti, para mí, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe. ¡Suscríbete al canal! Una poca de gracia sin parte a mí, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe, vaya ríe. ¡Baila! ¡Baila, mamita! ¡Y hoy lo que la bailó la mamba! ¡Bailó la mamba, mamá! ¡Mamá! ¡Ye, ye, ye! ¡Auu! ¡Rollí! ¡Thank you, everyone! ¡Thank you, son! ¡Cielo Matisse! ¡Es un sí! ¡Verdad!